qué tal sabanduchis gamer ya estamos en otro gamer makes blogs y hoy vamos a hablar de una escena triste de videojuegos que nosotros hemos experimentado y que la verdad nos causó bastante emoción melancólica la verdad es que estas escenas tristes nos han llegado al corazón y nosotros te vamos a comentar la que más nos ha pegado en los videojuegos esto es gamer mes blogs y aquí iniciamos el último título cuando peleas contra al terminar la batalla contra el jefe principal vemos que nuestro personaje tiene un deseo este deseo pues que obviamente es marcado porque en nuestro personaje nuestra misión a lo largo y ancho de esta historia es eliminar y erradicar un mal mayor sin embargo uno de los personajes que llegamos a salvar y por qué no decirlo adoptar como nuestro hermano en el primer título al final por qué no decirlo dañado casi de muerte en una de las partes de la historia del coñón de juego entonces si hay cierto resentimiento por parte del jugador como lo fue en mi caso porque es que con cariños con este personaje de cómo es su nacimiento y desarrolla y verlo en esta situación pues la verdad sí crece un cierto resentimiento en contra de este jefe sin embargo cuando ve la historia del jefe es algo parecido es triste porque él mismo este niño personaje se va llevando de odio a lo largo de su existencia y todavía tener que enfrentarlo por la misma parecida a la misma situación que le ha creado a uno de nuestros familiares vamos a verlo de este modo que se trae un poco contradictorio no estás peleando contra algo que te vas a convertir la pelea la verdad es muy impertinente es difícil pero no imposible pero la verdad sí es muy complicado pelear contra este jefe porque son ciertos movimientos que debes aplicar y tener reflejos que a la hora de terminar el combate alerta de spoiler eso sí este nuestro personaje que es este no tengo que decirlo Ente Ori en tal pierde la vida y se convierte en lo que es como este es una pluma si nomás me falla la memoria aunque vemos de fondo en la escena ya los créditos que empiezan a resurgir más pero no es lo mismo porque vemos que el sacrificio de nuestro personaje principal conllevó a la creación de más seres como él de César de Santa es un sacrificio del cual pues por qué no decirlo es honrado es bello en el ámbito de las películas es un sacrificio de ese estilo en el cual este no se tiene previsto que este cierto sujeto de la historia pierda la vida la pierde es algo bello porque no lo hace porque la historia ya no lo está prediciendo sino porque lo hace por su voluntad y porque dice el fin siempre va a especificar los medios en este tipo de situación este es uno de los finales que menos se le esperas lo que va a ocurrir y pues es triste porque nuevamente el que se puede decir que es nuestro padre el que nos adopta como padre que ya no nos va a tener a nuestro lado es una serie de hechos de los cuales si ya lo ves de trasfondo es que si es desgarrador pero lamentablemente así hay ciertas situaciones en las cuales se llega a suceder pero pues por parte mía esta escena es también una de las más tristes como están bola de sotacos o perú tanos ninis qué tal yo soy poder latino y pues bueno una escena triste este de videojuego como lo escucharon al principio fíjate que tengo tengo un par de favoritas pero voy a inclinar por la típica la vieja confiable ya sabes el juego que más amo el mejor puto juego de la faz de la tierra del universo de esta pinche galaxia que desde el tono no chingues o sea es 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 pues es código de verónica pues tiene el código de verónica pero cuál de todas las escenas no porque hay muchas escenas este muy buenas la más triste lucida más triste de todo el juego es indiscutiblemente cuando llegamos a la parte la parte final ya la última línea del juego precisamente en todo la vamos a hacer una recapitulización recapitulización no sé si existe esa palabra pero ya la inventamos vamos a recapitular este brevemente lo que es el juego no inicias con clare buscando su carnal en la cárcel bueno llega a la cárcel por por sus desmadres este que anda ahí por buscar a su hermano y en esa cárcel conoce un tal steve no hacen una una un clic tan cabrón nos hacen una hermandad no nos que es una hermandad a los güeyes se querían te querían se quieren mucho no entonces este hicieron lazos esa es la palabra no y se entrelazaron mucho sus sentimientos porque se conocieron bien o mal durante ese proceso no este clare conoció la historia de su papá este conoce un poquito más a fondo obviamente pues sabemos que el zombi que era su papá no mató el papá de steve no de creer papá de steve se contestaba el zombi lo tuvieron que matar bueno este lo tuvo que matar porque si no iba a matar a player entonces como que empezaba a ver esos esos enlaces empezando a conocer más obviamente steve sabía que esta mujer estaba buscando su hermano y se entrelazaron mucho que se tuvieron cierto cariño no y eso pasa durante todo el videojuego ya la parte final de hecho este de los dos empiezan a tirar paro no pero pues se empieza a notar como como hay sentimientos encontrados y bueno el punto es que llegando ya la parte final a la escena a la que queremos llegar que es el tema de precisamente de este blog este es cuando steve lo lo apañan y le meten en su pinche el veneno este el virus personal venera el virus este y pues se convierte en esa madre su poder y le quiere dar en su madre a la clare porque pues es una pincha mujer no empieza a agarrar rachazos el hijo de su puta madre la cree tiene que salir como pedo paso siguiente pues éste no se muere no se murió y buscler se pone triste llora llega su carnal y que pedo no pues este pendejo ya se murió esa escena pues estuvo estuvo tristona porque también tú que estás manejando los personajes pues también te lleva te somete a tener esos enlaces este que le tomas cariño a los personajes y se hay que mal pedo bueno sigamos manejando cristo pero esa escena si estuvo en todos los videojuegos he jugado como les decía tengo dos favoritos pero me quedo con esa definitivamente me quedo con esa así que pues bueno si no lo has visto tienes que ver el gameplay y si eres más chingón pues mejor jugarlo vívelo para que ahora sí sientas lo que es esa tristeza en fin así que buena bandita yo soy poder tienda nos vemos a la siguiente bye bye pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracón y yo les voy a hablar de dos juegos de historias tristes y una de esas historias tristes es el juego de the last of us lanzado por la compañía naughty dog en el año 2013 y bueno en la cual yo el uno de los personajes principales escapa con su hermano tommy y pues en la historia al principio de la historia comenzamos el juego van escapándose con su hija sara la verdad es que al al si el seres evasivos del ataque zombies en el cual se ven se ven envueltos y un caos que se vive en el lugar donde están viviendo en los urbios de austin texas pues ellos dos escapan bueno los tres escapan pero llega un momento muy triste en el cual uno de los soldados en una redada ve a joel cargando su hija y piensa que por estarla cargando está está infectado con el vídeo zombie no entonces recibe la orden de que debe de asesinarlos a los dos joel se logra escapar pero sara no tiene la misma suerte entonces esta escena se ve conmovedora se ve triste se ve muy muy deprimente a veces como que te hace ese ambiente de que te entres al juego y lo disfrutes bajo esta primicia de que no se tienta en el corazón cuando se recibe una orden entonces piensas que todo el juego va a llevar a esa temática y si definitivamente lleva esa temática triste en varias escenas de la historia vemos varios tramas o situaciones agridulces que no son tan bonitas pero que pasen en la vida real de last of us es un juego que sabe manejar muy bien los sentimientos las emociones en particular esta escena en la cual joel pierde a su hija sarah mi segunda recomendación y mi segunda escena triste la verdad es que es un juego de mis favoritos el consentido es splinter cell double legend en la cual sam fisher infiltrado en una red criminal muy poderosa se ve pues como el malo por primera vez en vez de ser un infiltrado pues si ser un ghost de infiltrarse sin que nadie lo vea por primera vez tiene que actuar como enemigo como uno de los malos escapamos el de la cárcel no entonces pues se ve en una red muy peligrosa de pues malos entre ellos este en el dofrein que es la cabeza de esta empresa y la verdad es que se ve envuelto en varias situaciones que tiene que hacer para lograr ganarse la confianza de milton frank que es la cabeza de esta guerrilla maliciosa que es pues la verdad es que son unos agentes que se trata tratan de engendrar el caos pero bueno en estas escenas lo más triste es que pues él es infiltrado de su jefe que conocimos en toda la saga es lambert es el personaje arriba de sam que lo va escoltando de su jefe le va dando órdenes lo va guiando por medio de todas las misiones desde el primer splinter cell hasta el splinter cell double legend en el cual pues pues le está pasando información y como no tienen los medios porque si lo hacían por por tecnología los iban a detectar pues lo hacen de manera personal y o sorpresa en una de esas visitas sorprenden al ámbar y lo atrapan cuál es la situación de que mind the frame obliga a san fisher asesinar al ámbar para demostrar su lealtad hacia la gran pues familia de estos malévolos personajes o grupo red criminal en la cual pues san fisher pues tiene que tomar una decisión y eliminarlo no al final de cuentas pues lo elimina o lo eliminan hay una una doble escena en cual o lo elimina san fisher o lo eliminan uno de los malos en este caso en el de frank y la verdad es una escena muy triste que no logra superar san fisher porque era como su mejor amigo inclusive como su hermano mayor que le daba grandes grandes cátedras de pues de vida lecciones de vida así que lambert la verdad que te extrañamos mucho en los juegos de splinter cell y pues la verdad que es una gran pérdida para todos nosotros pues ya que pues san fisher y lambert eran como la uña y mugre eran como el equipo que podía resolver grandes situaciones como arcebayam como como la cerda como en el en tokio en varios en varias ciudades en las cuales los dos lograron salvar al mundo de varias catástrofes así es la muerte de lambert la verdad es que si me dolió fue triste y particularmente para san fisher estos son los juegos dos tristes que te recomiendo y que veas de escenas muy muy tristes que pues me han gustado a mí sé que hay bastantes de otros juegos hay buenas hay bonitas hay muy muy recomendables pero en particular me quedo con estas dos con estas dos si tienes alguna otra las dos tus comentarios en aquí abajito y dinos cuál es tu escena más triste del juego yo soy la con y nos vemos hasta la próxima feliz juego felices juegos para ahí y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este vídeo si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos